Hola mundo, ¿qué tal están? Le doy la bienvenida a este nuevo vídeo del curso de Haskell que estamos haciendo. Y en esta clase vamos a ver la diferencia entre una lista, que ya hemos analizado varios vídeos de listas, y lo que es una tupla. Así que en primer lugar explico lo que es una tupla. Una tupla es la colección de datos, el conjunto de datos que vamos a tener, pero que se diferencia de una lista porque una tupla permite mezclar tipos de datos. Por ejemplo, si yo aquí tenía una lista y quería hacer lo siguiente con los corchetes, quería hacer 1, 2, no había ningún problema, pero si quería mezclar números con strings me daba error, ¿verdad? Bueno, pues con las duplas no sucede esto. Si yo aquí creo una dupla, la diferencia está en que las duplas se hacen con los paréntesis y no con los corchetes, y yo hago así, si creo 1, 2, no hay ningún problema, pero si aquí pongo una cadena, no hay ningún problema. Así que las duplas permiten mezclar tipos dentro de los elementos que vaya a tener. Bueno, ahora, esta es una de las diferencias más poderosas que le da a la dupla un valor sobre las listas. Pero, ¿qué hay cuando hacemos listas de listas? ¿Qué diferencia entre las listas de listas y las listas de duplas? Bueno, pues una lista de listas, si yo aquí, por ejemplo, hacía así, voy a poner aquí una super lista, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, yo podría tener dentro de esta lista varias listas, ¿no? Como ya sabíamos, separadas por comas, entonces aquí podría hacer, por ejemplo, ¡eh! perdón, ahora, ahora, perdón, yo puedo poner aquí esto, aquí puedo poner dos elementos, después aquí puedo poner cuatro elementos, y aquí por último, si quiero, puedo poner tres elementos, ¿no? Y no hay ningún problema, en las listas de listas puede haber diferentes tipos de tamaños de las listas que forman esa super lista, y no hay ningún problema, puede haber una lista con dos elementos, otra con cuatro, otra con tres, y está bien. Con las duplas, no. Si yo hago aquí una lista de duplas, por ejemplo, hago aquí una lista de duplas, pongo aquí la lista en la que vamos a tener las duplas, y por supuesto, pues ahora ya las duplas, las pondríamos así, con sus paréntesis, y ahora aquí, si yo pongo uno, dos, aquí pongo tres, cuatro, y aquí pongo cinco, seis, no hay problema, porque todas tienen el mismo tamaño, pero si le cambiara el tamaño alguna, me daría error. Así que esto es importante, ¿no? Todas las duplas, cuando pertenecen a una misma lista, tienen que tener todas el mismo tamaño. ¿Y qué hay en cuanto al tipo? Bueno, pues tienen que tener la misma estructura, por ejemplo, si yo aquí pongo seis, me da un error. ¿Por qué? A ver, perdón, voy a limpiar y así. ¿Por qué me da error? Pues porque no todas, no todos los elementos guardan el mismo patrón, y esto es importante. Si yo aquí a este, en este caso, pongo dos, y aquí pongo cuatro con letras, ya estoy haciendo que todas las duplas sean un número y una cadena, un número y una cadena, y que guardan ese patrón. Si yo esto le doy, ahí sí no hay problema, ¿vieron? Entonces esto también es importante que lo tengan presente, ¿no? Que cuando hacen listas de duplas, tienen que tener todas el mismo formato y el mismo tamaño, ¿ok? Bueno, pues estas son las, las duplas de dos elementos, las duplas de dos elementos son llamadas duplas, si tuviéramos duplas de tres elementos serían triplas, si teníamos, si tuviéramos, eh, duplas de cuatro elementos serían cuádruplas, y de cinco quintuplas, en fin, ya sería la, la numeratura que ustedes se pueden imaginar. Lo importante es que recuerden esto, una dupla permite combinar diferentes tipos de elementos, y las listas de duplas tienen que tener todas el mismo tamaño y todas el mismo formato. También podríamos hacer una lista de, de triplas, por ejemplo aquí, una lista de triplas, en la escaraya, por supuesto, pues aquí tenemos que meter otro elemento más, pero recuerden, manteniendo siempre el formato, ¿ves? No hay ningún problema, si yo solamente una aquí lo hubiera cambiado, ya da error porque no mantiene el mismo formato. Bueno, pues estas son las diferencias que hay en cuanto a las listas y las duplas, en el siguiente vídeo vamos a ver un poco también otras funciones que hay especiales para duplas, así que, espero que te haya gustado, puedes darle a like, compartir, suscribirte, y nos vemos en más vídeos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!